Somos una sociedad que tiene 57 años de creación con más de 100 asociados activos, que basa su esencia en la tradición, a sus raíces, y su fe a Dios y a nuestro santo patrón San Roque. Queremos compartir con ustedes el sentimiento que nos une. San Roque representa en mi vida algo grandioso, algo primordial, porque es la institución de abelinos de Huargos que lleva su nombre y honor a Padre San Roque. Para mí significa mucha devoción y renovación en la fe. El Padre San Roque representa devoción, respeto y mucha fe. Representa el amor, la bondad, la perseverancia. San Roque es un santo muy milagroso. Representa el camino de la fortaleza, la salud. El Padre San Roque es ejemplo de amor por el propio. Y no, San Roque es todo como santo, no, obviamente después está, después de nuestro Señor Jesucristo, San Roque siempre va a ser para nosotros una esperanza, una fe que nos va a conllevar a cosas positivas y en los momentos de tristeza siempre está presente. El hecho es el solo, el hecho de mencionarlo, creo que alivie mucho nuestras dificultades. Para mí, porque en todas mis labores, tanto que le tengo mucha fe, le tengo en mi corazón, siempre está en mi Padre San Roque. Entonces, gracias a él de repente a uno le va en la salud, se involucra con la salud, ¿no? Entonces, de todo. Entonces, eso es lo que podría hablar de nuestra imagen de Padre San Roque. Es bueno. Representa, este, una protección espiritual, no solo para mí, yo creo que para todo el mundo, o para todos los socios. Una ayuda espiritual, una ayuda emocional. Con él, y ante esas situaciones, siempre estoy rezando, le orando, porque yo sé que él siempre me responde, me ayuda, me protege, ¿no? Y eso para mí es algo fundamental. Siempre en mi vida está presente San Roque, lo tengo en la casa, en el trabajo, y es una parte de mí muy importante, ¿no? En mi vida. Bueno, este, nuestro Padre San Roque para mí es una, es este, una gran motivación, es un, una gran divinidad para mí, especial en mi vida, ha representado mucho, ¿no? Salzar significa para mí algo primordial, algo grandioso, porque es una institución de prestigio en nuestro desierto y también en el Valle del Mantaro reconocido. Institución seria, a base de fe y solidaridad. Para mí, Salzar significa el cariño que siento hacia mi pueblo, a mis costumbres, mis raíces, puesto que pertenezco a la institución desde los 18 años. Es parte de nuestro desarrollo cultural, de nuestra vivencia en común, y es una forma de familiarizarlo. Ese fue el impulso más grande, ¿no? Aparte de la fe, es la confraternidad que, que se mantiene, ¿no? Se mantuvo siempre a nivel de la institución. La familia siempre ha tenido una, este, devoción por el Padre San Roque. Y a eso le sumaba que mi, bueno, pues mi papá era socio también. Y desde pequeño siempre he observado estas, las costumbres, las, 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 la forma, ¿no? Y siempre he tenido ese, ese deseo. Entonces, bueno, llegó el momento en que yo decidí asociarme, ¿no? Por todo, por la costumbre, la devoción a nuestro querido Padre San Roque, a la, a la, a la festividad, a la, a la alegría que siempre se, se daba, ¿no? En lo, en lo que es, este, este, de los, los abelinos. Bueno, para mí Sazar significa unión, confraternidad, y gracias a ello, compartimos con toda la población guaguina. Sazar, más que una institución, es una sana costumbre hecha tradición, en la que mantenemos vivas nuestra fe por Padre San Roque, fomentamos el folclor y practicamos la ayuda social a nuestro prójimo. Ya el árbol está a punto de caer, embriagado de luces, de tanta belleza, de románticos requiebros, por el hacha al hombro de todas las parejas. Cuánta emoción y entusiasmo, entre todos los corazones, hasta que nos cubre el marco negro de la noche, gozemos juntos con las melodías, de la gran banda, Sinfonía Murillo de Jauja. Hoy, como cada 28 de agosto, terminamos nuestra fiesta patronal. Este año hemos vivido una pandemia, de la cual debemos de cuidarnos todos. Por nuestras familias, queremos vernos juntos. A nombre de la Junta Directiva Zazar Hualuas, deseamos que Dios y el Padre San Roque derrame muchas bendiciones para su hogar. Muy pronto estaremos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!